Lamentable, tuvimos un primer tiempo bastante bueno, donde tuvimos ocasiones de concretar. Pero lamentablemente nos empatan al minuto casi 45, 46 y la verdad que ya con un empate se nos complicaba. Después en el segundo tiempo hicimos todo el desgaste, deportamos por afuera, tuvimos ahí un palo, el Ever tuvo otra ocasión. Pero lamentablemente nos la pudimos meter y es lamentable porque en casa tenemos que ganar todos los partidos y esto te va desgastando, teníamos que ganar, pero la verdad que es muy lamentable por la situación en la que estamos. Afecta porque en calidad local nosotros tenemos que ganar todos los partidos para tratar de estar peleando arriba. Y creo que hoy día tuvimos un tropiezo bastante incómodo, teníamos el partido creo que abrochado con 1-0, estábamos manejando la plata nosotros. La verdad que es un favor que a Miguel no se lo cobran y la verdad que después con un error por querer salir jugando y te marcan el 2-1 que es lamentable. Pero eso lo practicamos la semana pasada, lo hicimos bien, salíamos jugando bien y la verdad que son cosas de fútbol. Sí, sin duda que los equipos vienen acá a echarse atrás, te esperan y la verdad que nosotros con la desesperación empezamos creo que en el segundo tiempo los últimos 10 minutos a pelotear y eso no lo trabajamos la semana. Pero a medida de lo que va pasando en el transcurso del partido creo que te vas metiendo en eso y queríamos tratar de empatarlo y ganarlo, pero la verdad que no se dio. Sí, sin duda que es difícil, pero vamos a tratar de darle vuelta a esto, esto es así el fútbol, nos toca bailar con la fea, la verdad que estamos pasando un momento mal, amargo, pero ahora se ven los gallos, creo que hay que seguir trabajando, sumando y nada, más lindo partido que ir a Santiago para tratar de ganar y empezar a remontar.